Empezamos con una noticia preocupante porque la delincuencia ya no tiene límites. En esta ocasión se aprovecharon de un menor que estaba solo en casa. María Mercedes y amigos, buenas noches. En una ciudadela de Guayaquil, un niño de 8 años de edad no solo fue engañado, sino también amarrado y retenido para robar su domicilio y llevarse 11 mil dólares. Así iniciamos. La denuncia fue puesta en la fiscalía por parte del progenitor del pequeño. En ella narra que el niño debió quedarse en casa mientras su padre cumplía con un compromiso de trabajo. Ese momento habría sido aprovechado por los delincuentes para hacer de las suyas. Una persona que identifica plenamente con nombres y apellidos le dijo que la dejara pasar a su casa porque quería acompañarle. Se trataría de una mujer quien ya gozaba de la confianza del menor. El niño al conocer a esta persona la dejó pasar, pero ella dejó abierta la puerta y ahí ingresó otro individuo, los mismos que habían amarrado al niño y procedido a preguntarle a dónde se encontraban las joyas y el dinero. Una vez que maniataron al pequeño aprovecharon su nerviosismo para sacarle información sobre los objetos de valor que poseía. Por lo que inmediatamente estos individuos han procedido a sustraerse la cantidad de 8 mil dólares y 3 mil dólares aproximadamente en joyas. Moradores de la ciudadela Los Álamos aseguran que no les sorprende escuchar un caso como estos, porque supuestamente los robos se estarían tornando reiterados en el lugar. La semana que me robaban la anterior hubo otro robo aquí a tres casas, frente de mi casa a Diagonal. En el domicilio de esta ciudadana también aprovecharon que se encontraban laborando para ingresar y sustraerse lo que más pudieron. Comenzaron por arriba por los cuartos, porque todos los cuartos estaban hechos un desastre. Los colchones, la ropa, los libros, los baños, todo, absolutamente todo revisaron. Informó José Morales.